Niggas said that you lost without me All my babies feel like a dog You tell me I'm a chupin' like jail, nigga I can't even exhale, nigga I feel like holy grail, you know that You gon' make me need bail, you know that Me enamoré de alguien que también se enamoró Y ese alguien por suerte Soy yo Así que déjame decirte Que me encanta cuando sonríes Y esa sonrisa algún día va a ser mía No sé cómo ser para explicarlo Quizás me estoy apurando Pero realmente me estoy enamorando En la plaza que nos encontramos Las palabras que cruzamos Fueron hechas para que esté a tu lado Cuando nos conocimos Fue raro pero muy lindo Quien creía que me enamoraría Me enamoré de alguien que también se enamoró Y tristemente no podré ser tú En la plaza que se enamorás Pero nunca me enamoraría Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video